Hola Blinks, ya acaba de llegar el último paquete de los que tenía yo esperando Y es súper largo, es bastante grande Aquí viene el tubo con los posters o el poster, no me acuerdo cuántos posters vendrán Tal vez varios porque pedí todas las versiones Y esto, oh, tengo miedo, tengo miedo Listo, adiós caja, hola paquete Y aquí está el tubo Este de aquí es el Kino o también llamado Air Kit Es una versión más liviana de los álbumes Y de hecho luego vamos a ver adentro qué es lo que viene para que entiendan cómo se utiliza Porque como pueden ver es más chiquito que el tamaño de un CD Así que obviamente acá ya no viene un CD como en todas las demás versiones Sino que el álbum viene en otro formato para que se pueda reproducir de otra forma Así que eso luego lo vamos a ver Primero abramos lo más pequeñito, ok El Air Kit Cierto, algo que estamos viendo ahora con los nuevos lanzamientos Al menos los de YG Todavía no he recibido ningún paquete de otro grupo así que no sé Pero lo que les mostraba en el video pasado, ¿no? Que dice que está impreso en soya, tinta de soya Y que el plástico también es compostable Entonces son medidas que se están tomando para poder reducir el impacto que se hace en el ambiente Entonces, está bien Entonces aquí está el kit Creo que es el primer kit que me compro Vale, pues La cajita se abre así Y lo primero que veo es a Jisoo Estos son los créditos del álbum Wow, ya Esto lo voy a dejar para el final para que se vean cómo funciona Tenemos una especie de postcards Wow ¿Todas son Jisoo? ¿O hay varias por cada una? Déjame sacar las de Jisoo Tenemos aquí tres fotitos de Jisoo Tenemos a Jenny Wow Por aquí pueden ver a Jenny Las tres postcards de Jenny también Tres fotos también de Rosé Wow, me parece Vean Esta Rosé también impactándonos Wow Vean ¿Qué más tenemos por aquí? Me acabo de espoliar algo No vean ustedes No vean Oh, qué hermoso Pero ya Primero vamos con este pequeño acordeón Son las lyrics Muy parecido a lo que nos vino en el Digipack Solo que aquí está en más chiquitito Porque tiene que encajar en esta cajita Y esto que me impactó demasiado Una Polaroid de Lisa Qué bonito Wow Es que de verdad Tiene todo el estilo de una Polaroid Obviamente no tiene el material de la Polaroid Es un cartón O sea, si es que lo ven así de costado Se nota que es solo un cartón Un cartón plastificado o algo así Pero se parece mucho a una Polaroid Pues la parte de atrás Así que me gusta ese detalle que le han puesto Wow, qué bonito Jajaja Miren Uy Wow Si hubieras oído que iban a venir así Que venía random de algún integrante en específico Hubiera pedido dos Está muy, muy, muy bonito Y ahora sí vamos con Lo que ustedes van a utilizar para escuchar el album Si es que compraran esto Por aquí tenemos el manual de instrucciones Súper extensivo Porque para utilizar este dispositivo Ustedes necesitan instalar una aplicación en el celular Y este cosito es algo que ustedes van a conectar Para sus celulares Y a través de la aplicación Van a encontrar el archivo aquí Y lo van a poder reproducir Paso número uno Dice instalar el kit player Vale, cuando recién estoy entrando a la aplicación Me dice que active el bluetooth Ok, entonces le presionan el botón aquí Y sale que se está conectando Y me dice que lo mantenga súper cerca abajo O sea, aquí Entonces, me dice aquí Que lo que está aquí Se va a descargar en el celular O sea, ya se descarga aquí Lo puedo escuchar Tengo entendido que se escucha por unas 24 horas Y luego como que tienes que volverlo a conectar Como para que sepan que todavía lo tienes Pero el punto es que si luego tú vas Y le prestas esto a un amigo Y a este amigo va y lo descarga Esto en su celular nuevo Se va a borrar de tu celular anterior Entonces, ten cuidado Entonces aquí tenemos Pink Venom Por aquí creo que tiene lyrics Y también te incluye los videos que estaban subidos a YouTube Pero aquí también los puedes descargar para que los veas offline en tu celular Y bueno, pues aquí está el track list Entonces vamos a poner Todavía no sé cuál es mi canción favorita Sí, es que no puedo elegir una canción favorita Amo, amo este álbum Oh, al parecer también vienen con fotos Ah, son las mismas fotos que vienen en físico Aquí están así en digital Uh, también están las lyrics en digital Ya, con esto me voy al concierto Y ya sé cómo cantar Excelente, excelente Vale, pues eso fue el kit Este cosito pequeño Viene con todo el álbum dentro Muchas gracias por ver No se olviden de comentar No se olviden de dejar sus likes si es que les gustó Y si pueden, compartan el video Suscríbanse Y ya nos estaremos viendo en un siguiente video Gracias, chao